Se pueden escuchar los disparos que resuenan en los callejones al llegar la policía fuertemente armada. Un operativo, tanto en el suelo como en los tejados, contra los que supuestamente pertenecen a una banda de narcotraficantes en una de las favelas más grandes de Río. Cuando entró la policía, las cámaras capturaron a algunos de los presuntos pandilleros que intentaban escapar, saltando de azotea en azotea o incluso hasta el suelo. Según la policía, el operativo se saldó con más de dos docenas de muertos, entre ellos uno de sus propios agentes. Entre los heridos se encuentran pasajeros de un tren que fueron alcanzados por el fuego cruzado. El operativo, considerado el más sangriento de su tipo en la historia reciente de Río, provocó protestas en las mismas calles. Esto no está bien, mataron a mi amigo, dijo, dice esta mujer, quiero justicia. Aún en el suelo, se pueden ver el charco de sangre de una de las víctimas y casquillos de balas. Y dentro de uno de los apartamentos, un agujero de bala en la pared. La policía vino al apartamento de esta mujer en busca de un pandillero que ya había recibido un disparo. Entraron y mataron al chico en la habitación de mi hija, dice. Posteriormente, la policía mostró parte de lo que se había incautado en el operativo. Los sobrevivientes fueron arrestados, pero las muertes a manos de la policía rompen récords este año. La Corte Suprema de Brasil dictaminó que estas operaciones deberían suspenderse durante la pandemia. En lo que va de año, se han producido más de 250 de ellas. Greg Milam, Sky News.